amigos ya llegamos aquí vamos a empezar a limpiar la superficie recuerda de usar lo que es el rapid tag o cualquier tipo de solución agua con jabón como tú gustes pero asegúrate de limpiar bien la superficie para que tu sticker dure lo más posible y utilizar una toalla correcta que no vaya a dañar la superficie ok bueno amigos antes de instalar déjenles muestro porque es importante que compren esto para que tengan todo el alcance todas las herramientas útiles que se van a ocupar claro tijeras vamos a ocupar cinta para medir un squishy claro el curry knife que es esto lo hemos promocionado mucho que hace más fácil el proceso ahorita les vamos a mostrar cómo lo usamos y claro nuestro imán aunque al parecer creo que en esta no va a funcionar muy bien pero de todo mundo nos va a ayudar para apoyar un poco no y no usar demasiado tape y ya que estamos aquí déjenme aseguró rápido esa troca al parecer es un modelo nuevo y lo hemos mencionado bastante vamos a ver si se pegan en la lámina pero como ven esto es importante que ustedes por eso necesitan esto porque si este cliente comprara imanes removibles no le iban a quedar como ven se cae bueno estamos aquí figurándonos más o menos como lo vamos a instalar pero tenemos que recorrerlo a la derecha o perdón a la izquierda porque tenemos que asegurar que esté centrado pero nada más para darles una idea amigos como ven aquí ya le hicimos un agujero al sticker y la razón por la que hacemos es para que evitar tensión y es importante que lo hagas por eso usamos esta navajita lo marcas como ven hay varios y a la hora de instalación les voy a mostrar porque ahí les voy a mostrar más bien porque es necesario hacerlo es más fácil la instalación y nada más así siguen alrededor y ya está listo vamos a hacer exactamente lo mismo en aquel lado y todo esto así mero es como tiene que quedar todo esto amigos asegúrense de hacerlo y como pueden ver aquí el vinil casi está rozando entonces solamente podrás hacer esto si no hay parte del vinilo ahora hay partes donde es imposible hacerlo ya que no quieres cortar el vinil pero esas partes donde no hay nada es lo más recomendable hacer así evitarás toda la tensión de esta forma es como lo vamos a hacer vamos a poner en medio nuestro sticker nuestro perdón nuestra cinta para que podamos aplicar esto primero y así vamos a facilitar y lo que vamos a hacer es dividirlo en varias secciones como ven aquí lo podemos cortar antes de lidiar con la parte posterior que es esta que lo van a tener que ser uno solo amigos y por eso ahora les voy a mostrar por qué es importante que agarren esta navaja porque lo hace más fácil que las tijeras y dejo les muestro aquí rápido así de rápido y fácil sin dejar residuos es lo mejor creo que es la mejor parte que no deja residuos como las tijeras y así de fácil ahora vamos con la parte de arriba y como esto va a ser instalado uno solo y así grande por eso vamos a hacerlo lo más pequeño posible porque entre más grandes sean puede ser que se sea más mucha más tensión no y así como ven vamos a bajarlo lo más que se pueda y sacamos el papel seda como tenemos nuestro rapid tag en caso de que tengamos que usarlo pero lo dudo ya instalamos la base principal del diseño ahora vamos a agregar el color anaranjado usando nuestras registraciones claro como siempre lo mencionamos bueno amigos para garantizarle más durabilidad de su diseño al cliente recomendamos que con la navaja de cortes aquí para evitar que el agua se le meta en el diseño ok amigos como ven ahora ya vamos a instalar el segundo color que es el anaranjado y vamos a exponer nuestras registraciones así bueno vamos a combinar aquel lado primero y ahora vamos a hacer lo mismo de este lado ahora ya que están combinados vamos a poner unos tapes a los cuatro extremos porque hoy está haciendo algo de viento se aseguran que no se les caiga su diseño ok ahora vamos a poner el tape en medio y vamos a hacer la parte de abajo ok vamos a remover el transfer y así como ven el cutting knife es muy práctico es muy necesario que traigas esta herramienta definitivamente ok ahora ya hacemos este lado y como ven aquí le hice un agujero porque tiene un remache ahí y es necesario que le hagas eso para que no haga retención ahorita les muestro como vamos a lidiar con eso ok ahora vamos a hacer la parte posterior y así amigos es como combinamos colores usando las registraciones como siempre bueno ahora vamos a remover el transfer lo hacemos con cuidado de nuevo porque usamos el AT75 que es un poco más agresivo así que tómate tu tiempo asegúrate que todo se quede en su lugar esto no va a ser necesario al parecer usar la heat gun o la pistola de calor con el dedo o incluso con este con el squishy de vez en cuando es imposible evitar que se te arrugue mucho pero es necesario porque quedó mérito de nuevo la punta ahí bueno amigos como ven ya agregamos la parte posterior del principal diseño y ahora lo que vamos a hacer es remover nuestras registraciones ya no las ocupamos ahora vamos a trabajar ya en todo la trailer y les mostramos al final como quedó todo amigos ya acabamos de llegar aquí donde va a ser lo de el trailer y este es el que vamos a estar trabajando el día de hoy ya tenemos el logo donde lo queremos aquí hay algo muy importante como pueden ver tiene una curva entonces vamos a empezar de en medio porque si empiezas de arriba cuando llegues a esta parte ya formó tensión entonces quieres empezar de en medio ok vamos a hacerlo de esta forma vamos a poner nuestra cinta ya saben vamos a utilizar la misma herramienta que usamos en el otro video o más bien en el otro proyecto vamos a remover el papel que está sosteniendo nuestro vinilo pero este es metálico entonces es un poco diferente como que a veces resiste al momento de despegarlo de nuestro papel vamos a hacer la aplicación en seco ok recuerden porque como es metálico no queremos que se forme ningún tipo de corrosión en nuestro vinil así de fácil ahora si sí ya vamos a poder empezar a aplicar esto ok ahí está perfecto ahora ya podemos remover la cinta ya está asegurado nuestro sticker a la superficie ok de nuevo vamos a tener cuidado con nuestra superficie curviada así ya sacamos toda la tensión hacia arriba y no hay ningún problema ya tomó la forma exactamente pueden ver aquí como se forma así entonces si hubiera empezado desde allá ya esta tensión se hubiera venido para acá ya se nos hubiera deformado nuestro diseño ya vamos a retirar nuestro transfer y de nuevo vamos a tener mucho cuidado porque es algo agresivo el adhesivo no queremos que se nos despegue nuestro sticker hemos notado eso que con este tipo de material no quedan las burbujas como el regular ok amigos ahí lo que vamos a hacer es se va a despegar todo junto ya que el sticker no es demasiado grande que digamos y así de fácil de nuevo lo pudieron haber dividido pero lo van a hacer todo junto aquí como pueden ver ustedes el trailer está yendo hacia enfrente igual que nuestro trailer entonces y del otro lado es lo mismo ahora vamos a enseñarles el otro lado para que miren la diferencia igual de este lado como pueden ver el trailer está también igual que nuestro trailer pero aquí las letras se tuvieron que cambiar la D y la E están hacia allá entonces hay que poner atención a esos detalles ok y bueno amigos llegó la parte más importante cuánto ganamos vamos a investigar ok aquí tenemos ya cuánto cobramos por cada proyecto y es importante darnos una idea más o menos cuánto nos sale el material ok primero vamos a decirles cuánto material nos llevó el primer proyecto aquí como pueden ver la parte de arriba dice 3.5 pies pero como mide 24 de alto entonces fueron dos pies de alto al final salieron 7 pies y esto es lo que nos sale a nosotros 84 centavos cada pie del vinilo este que es un poco más caro el especial 84 centavos por pie cuadrado y nos da un total de 5.95 y los 7 pies de cinta para obviamente cubrir nuestros 7 pies de vinilo 1.40 esto fue lo que se utilizó de material solamente del vinil 7.35 eso fue lo que cobraba perdón lo que es lo que se usó de material y esto es lo que cobramos por este proyecto el del trailer ahora vamos a ver el siguiente proyecto aquí el más grande de todos aquí tenemos los números de arriba ya son en pies cuadrados aquí fueron 18 para esta parte 16 para este 9 para la parte naranja y aquí ya tenemos nuestros números agregados que fueron 43 pies en total de vinilo este es más barato pueden ver aquí la diferencia el pie cuadrado nos sale a 34 centavos porque es material normal y aquí a 84 porque es especial entonces si sale un poquito más caro ok son 43 pies fueron 14 dólares con 62 centavos más aparte no olvidemos que tenemos que cobrar también lo que fue la cinta 43 pies 43 pies a 20 centavos para 8.60 y el total nos salió en 23 con 22 ya agregamos las dos ahora si las dos cantidades de los dos proyectos nos salió 30 con 57 más aparte le pusimos 20 de gas porque nosotros fuimos a instalarlo y nos salió en total de puro material y vinilo y lo que es la cinta o el transfer nos salió en 50 con 57 como les mencioné anteriormente el primer proyecto cobramos a 2.80 y el otro proyecto lo cobramos en 7.60 760 dólares y al final lo que nos salió fueron 1000 con 40 claro aquí solamente estamos hablando de material no estamos hablando lo que es los tags y todo lo demás este es un método que nosotros usamos no te estamos recomendando que lo hagas porque puede ser que algo se nos haya pasado pero para que ustedes se den una idea 1040 fue lo que cobramos por los dos proyectos menos 50 con 57 de nuestros lo que se utilizó el vinilo junto con la gas al último esto fue lo que nos quedamos con 989 con 43 bueno amigos el propósito de lo que le enseñamos fue del método que más o menos nosotros utilizamos claro que no es perfecto tienes que asegurarte de chequear localmente cuánto cobran las compañías locales pero el motivo de lo que hicimos es para que ustedes se den una idea del proceso que nosotros hacemos más o menos y aproximadamente nos tomó unas 6 horas lo que fue todo los dos proyectos desde cortar el vinilo aplicar el transfer tape e incluso pues la instalación en sí manejar también sí 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 hay varias cosas que debes de tomar pero como dice Saúl esto es nada más para que ustedes miren el potencial que hay y las ganancias que deja el negocio de stickers y la inversión que no es tanto pero este también debido a lo que son los remaches también tienes que considerar eso que no fue una superficie plana entonces hubo y aparte que estuvo frío sí hubo un mayor grado de dificultad en la trailer entonces hay que considerar todo eso pues bueno muchas gracias amigos y ahí les voy a dejar el video de cómo nosotros la fórmula que sacamos para hacer los precios para que miren más detallado y cómo usamos Google para obtener las dimensiones de los autos así que voy a poner el video aquí al final y no se les olvide suscribirse darle like y claro y nos vemos para la otra hasta la próxima y vamonos a gastar nuestro dinero vamonos si te doy uno nomás